Después de 11 años de vida en común, Virginia y Roxana pudieron legalizar su relación sentimental en Chile. Son una de las primeras parejas gays en firmar una unión civil, figura legal inexistente en el país hasta este jueves. Esta primera unión representa el logro de las organizaciones homosexuales chilenas que lograron echar abajo tabúes y abrir el camino hacia una sociedad más plural e inclusiva. Haber conseguido esto, hace 12 años cuando se empezó, esto era un sueño. Hoy día es realidad. Estamos súper agradecidas de todas las personas que han hecho esto posible. Chile es un país con gran influencia de la Iglesia Católica, donde el divorcio se estableció recién en 2004, se despenalizó la sodomía hace 15 y el aborto no está permitido en ningún caso. Es por eso que hoy es un día histórico para Chile y para los activistas por los derechos de los homosexuales. Las nuevas generaciones conscientes de este gran paso esperan en un futuro poder celebrar, más que una unión civil, un matrimonio. Yo me quiero casar, entonces espero algún día salir de la mano de una iglesia con mi pareja y encuentro que este es el primer paso con el auce que nosotros, como las generaciones futuras, podemos hacer el cambio para Chile. Con la bandera del orgullo gay a sus espaldas y con la compañía de familiares, amigos y activistas, Virginia y Roxana se dan un beso que quedará escrito en la historia de Chile.